Muy buenas querida audiencia, bienvenidos a Barrio Oscuro TV, el lugar donde exploramos los rincones más profundos de la mente humana. Y por supuesto hoy lo entrelazamos con la sociedad digital. Vamos a adentrarnos en un tema que nos afecta a muchos de nosotros, creador y espectador. Tanto los que estamos aquí en la pantalla como los que nos observan, es decir, creador y espectador, ¿alguna vez han llegado a ese punto de que el mundo digital les está consumiendo? ¿O si ustedes también tienen un pequeño canal y son creadores de contenido? ¿Se han preguntado si de alguna manera la pasión por la creación de contenido se podría volver en su contra? Bueno pues hoy vamos a tratar eso, desde los creadores de contenido hasta los espectadores más ávidos, todos estamos inmersos en esta cultura digital que nunca duerme. Pero claro, ¿a qué costo? ¿Cómo afecta nuestra vida digital a nuestra salud mental y emocional? Maldito, no dejes que domine tu mente. Permanezcan aquí y descubranlo con nosotros hoy en Barrio Oscuro TV, así que señores, pónganse cómodos porque arrancamos ya. En el mundo digital de hoy, el burnout es una realidad que afecta tanto a creadores como a espectadores. De alguna manera, ¿cómo nos está impactando esto en nuestra vida inmersiva en línea? Para nosotros, los creadores de contenido, el uso excesivo de ordenadores puede llevar al agotamiento físico, mental y emocional. Las largas horas frente a la pantalla, la presión para reducir el contenido constante y la gran competencia implacable pueden desgastar incluso a nosotros, a los más apasionados. No se lo permitiré, jamás dejaré que se salga con la suya. La presión para producir contenido constante, la competencia implacable, pueden desgastar incluso a los más apasionados. Es como si fuera una bomba que estalla en un tiempo determinado. Unos lo sienten antes y otros lo sienten más tarde, pero tarde o temprano esto nos llega a todos. Pero el burnout no discrimina, los espectadores también pueden sufrir esto en sus propias batallas, en sus propias carnes. Desde la adicción a la pantalla, hasta la sensación de desconexión y ansiedad causada por la cultura digital de gratificación instantánea. Y ahora vamos a comentarles los cuatro puntos más comunes que la mayoría podría estar sintiendo si sufre de burnout o en español quemazón. Un síntoma sería el sedentarismo. Pasar largas horas sentado frente a la pantalla que puede tener graves consecuencias para la salud física. El sedentarismo prolongado puede contribuir a problemas como dolores de espalda, mala postura y un aumento de peso. La falta de actividad física puede afectar negativamente a la salud cardiovascular, la flexibilidad y la fuerza muscular. Otro síntoma es el incremento de la fatiga visual. La exposición prolongada a pantallas digitales puede causar una gran fatiga ocular. La visión borrosa, sequedad de ojos y dolores de cabeza. Esto puede dificultar la concentración y el rendimiento en el trabajo, así como aumentar el riesgo de desarrollar problemas oculares a largo plazo, como es la degeneración macular. Otro punto que deberíamos de checar es el aislamiento social. Trabajar largas horas frente a la computadora puede llevar a un gran aislamiento social y a una falta de interacción personal. Los creadores de contenido a menudo pasamos un poco más de tiempo solos que la media, lo que puede contribuir a sentimientos de soledad y estrés, aunque no en todos los casos. Pero la falta de conexión con otras personas puede afectar negativamente a la salud mental y emocional. Y otra cosa, y quizás la más importante o la que más puede afectar a la mayoría de las personas, es la presión y la competencia. En un mundo como este, altamente competitivo, los creadores de contenido sentimos una presión constante para producir mucho contenido en la mejor calidad posible, a la vez que nos mantenemos al día con los demás competidores. La necesidad de destacar entre la multitud puede generar un gran estrés, muchísima ansiedad y un agotamiento emocional. Además, la constante comparación con otros puede afectar a la autoestima y la confianza en algunas personas. Y una cosa relacionada fuertemente con este fenómeno se trata en el libro La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, que argumenta que nuestra era digital marcada por la constante conexión y sobre todo la sobreabundancia de información, ha creado un gran estado de agotamiento generalizado. Y es que si se paran a pensar, esto es un efecto secundario que viene en el paquete con todo el uso de nuestra amada tecnología. Dígase su ordenador, su videoconsola, su teléfono, lo que sea. Y claro, en esta sociedad que nunca descansa, ¿acaso nos encontramos reflejados en los desafíos que enfrentamos en el mundo digital? Sea creación de contenido o simplemente personas que deciden usar sus redes sociales en un uso cotidiano pero a la vez excesivo, o los que juegan online, tarde o temprano todos sufriremos de ese burnout por el exceso de horas, por el exceso diario. Y sobre todo, ahora vamos a comentarles nuestro caso sobre por qué este tiempo hemos estado un chin desaparecidos publicando un poquito menos. Y es que es muy simple, la presión constante por destacar en el área que quieran son solo algunas pequeñas facetas de esta sociedad de hiperrendimiento y que tarde o temprano, si nos gestionamos mal o no descansamos suficiente o ni siquiera descansamos, nos llevará al borde del agotamiento, al borde del fucking colapso. Y al igual que Chul Han nos define en su libro, es crucial que nos paremos a reflexionar sobre cómo podemos construir un futuro equilibrado entre nuestra vida física y el uso de la tecnología. Y todo esto quiere decir que aprendamos a dosificarnos en nuestras redes sociales a la vez que tenemos un tiempo obligatorio para el descanso para que todo esto no nos consuma. Porque la verdad, el constante flujo de información y de contenido masivo, variado, diario, a cada segundo, son demandas de producción, que no hay ser humano que te lo aguante y que cada vez son más irreales. A ver, calma, calma, con este vídeo no queremos decir que vayamos a parar, simplemente como les habíamos dicho que estamos un poquito quemados por haber probado límites que si no los hubiéramos probado jamás sabríamos que los tendríamos ahí. Me explico, hemos estado subiendo un vídeo diario, dos vídeos diarios, bastante tiempo, hemos estado en fire y claro, tanto fire, 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 pues al final nos quemamos, pero si no lo hubiéramos probado jamás sabríamos que el límite lo tendríamos ahí. Pero muchachos, ahora que hemos hecho esta pequeña prueba, ahora que sabemos dónde está nuestro límite como creadores digitales, claro que vamos a seguir aquí con ustedes, les vamos a seguir trayendo contenido, pero la salud es lo primero. Vamos a seguir descansando un poco, vamos a continuar reponiéndonos y cuando estemos reparados y al 100% volveremos con las subidas masivas de contenido. Y en Barrio Oscuro TV, como ustedes saben, nos gusta probar límites, nos gusta ir más allá, analizar las complejidades de la sociedad digital, a la vez que encontramos nuevas formas de navegar entre el paisaje con autenticidad y claridad, y ese es el reto muchachos, aguantar pero sin colapsar. ¿Les gustaría unirse a nosotros en este mundo digital más equilibrado y consciente? Pero ahora, querida audiencia, vamos a tomar un mini descanso y pronto les caemos de vuelta. Un saludo a todos, nos fuimos. No hables, puedo usar mi cuerpo para sellar la puerta que comunica Hikai Oka con el mundo digital. No, espera. Puede que al final haya encontrado la respuesta que estaba buscando. Sí, seguro. No, espera.